Toma número 1 del acto número 1 de la ópera, ópera Viayala. Toma 1, filmación 1. Traemos los fulgores o con aire de los cerdos. Con ritmo de cueca, vidala o bailecito. Hay que fijarse que no se parezca a otra de mis obras. Labios son al besar nuestra esencia y nuestra identidad. Mi menor. Mi menor que sea. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La, 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 la. Traemos los fulgores con aire, con aire de los cerros. Traemos los fulgores con aire de los cerros. Traemos los fulgores con aire de los cerros, con aire de los cerros. Por selvas y ríos de venas abiertas, simiente originaria de la tierra. Cantando y luchando, con aire de los cerros. Cantando y luchando la América nueva. La, 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 la. Nuestra América Nueva Y si nos ahogan Torrentes de injusticia Nadaremos a contracorriente Hasta llegar a la otra orilla Brota construyendo Canales y puentes Si nos ahogan Torrentes de injusticia Estrillo Brota cambiando Nosotros Desde Cambiando Nosotros Desde la raíz Seremos más libres Seremos Feliz Nutriendo nuestro concierto vital Un acento originario Perrecerá Siempre dispuesta a amar Siempre abierta Siempre abierta Amar Segunda La 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 La, 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 la. Oh, por celdas y ríos de venas abiertas Simiente originaria de la tierra Cantando y luchando la América nuestra Ofrenda sus coplas vibrantes y eternas Nuestra América nueva Contra aquellos salvajes transnacionales Buques modernos del conquistador Del nuevo conquistador Nuestro destino es cantar en cara al sol Por tierra, justicia, libertad de los dos Libertad y amor Libertad y amor Estrello Cambiando nosotros desde la raíz Seremos más libres Seremos feliz Seremos feliz Nutriendo nuestro concierto vital Placenta originaria Verde estelar Verde estelar Siempre dispuesta a amar Siempre a bien Tama Hacia el otro bicentenario de los pueblos Hacia el otro bicentenario de los pueblos Del renacer de la vida en su diversidad Hacia una verdadera democracia Por la segunda y definitiva independencia Ópera popular Áol Gracias.